¡El Detector de Metal! Bienvenidos amigos a este prelanzamiento de Kalgen, como saben pues tenemos un prelanzamiento desde casa no podemos jugar a nuestras tiendas locales debido a la contingencia así que me aventuré a comprar mi prelanzamiento y abrirlo aquí en mi casita, como podemos ver la cajita pues trae ahí el logo de Wizard de Maggi, con algunas runas nórdicas, el siempre bonito dado un dedito color verde, bastante normal a mi parecer, pero con el logo de Kalgen que es una hacha de dos filos ahora, como rara nos toca la protectora gloriosa una carta bastante sólida, destello vuela 3-4 y cuando entra exilia, bla 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 y nuestro código de arena, que no se emocionen, ya lo canjeé antes nos daban un sellado, ahora solamente te dan 6 sobrecitos estos mismos 6 sobres que abres aquí pues te los dan en digital para que tú puedas puedes alimentar tu colección en Magic Arena ahora pues la dinámica va a ser esta vamos a abrir los sobres vamos a ver qué es lo que nos salieron en estos sobres y ver más o menos qué hubiera armado yo si hubiera jugado un prelanzamiento como pueden ver, pues la primera carta es Magda la forajida una carta muy bonita, el arte me encanta está muy 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 padre y su habilidad con los Dwarf está muy muy chida, poner tesoro les da más o más cero, etcétera ahora vamos con el segundo sobre vamos a ir viendo algunas cartillas algunos sobres creo que nada más vi hasta las un común, otros sí alcancé a ver más cartas entonces tal vez se puedan dar una idea de qué color vaya a armar ustedes según viendo mi pool qué color armarían yo la verdad me incliné mucho por el blanco negro ya que el color blanco negro me parece bastante fuerte en estos momentos trae muy buen removal trae buena calidad de criaturas claro que creo que el verde tiene criaturas un poco más machidores pero pues ahí está como tercer rara nos sale este bonito dragón ragdos que pues gana contadores puede sacrificar criaturas y hacer indestructible entonces tiene sinergias bastante interesantes y aquí ya vemos un poquito más el pool que me fue saliendo como pueden ver pues está bastante bastante interesante la expansión con esta habilidad que se llama profetizar que me gusta mucho eso que puedes exceder una carta para jugarla después y el coste pues baja mucho eso también está muy muy chido esas tierras que miren nada más ese bonito removal de sacrifica 2 me tocó la diosa verde en este en este booster que es una carta también bastante buena si puedes basar tu estrategia en tener pues bastantitos dioses o leyendas creo que te puede servir bastante no está de más tener una criatura 2-4 con vigilancia que tiene una habilidad extra el ángel 2-3 este ángel 2-3 pues le da una tax una taxa a tu oponente que lo que cuesta más de 4 que no sea criatura le cuesta 2 más entonces está bastante interesante también vemos ahí algunas cartillas se remue al que 5 daños a la criatura tapada y tiene profetizar está muy chido después tenemos este este pseudo pot que la verdad no es un pot en sí ya que solo afecta el tipo de criatura que sacrificaste por su coste de manada vas por un plus por ejemplo si sacrificas una víbora que tiene coste de manada de 1 pues vas por una de 2 ahora vemos mi armado como pueden ver es ángel que vimos al principio me gusta bastante pero podemos ver que tengo criaturas bastante sólidas mucho removal si ustedes en la descripción quieren poner cuánto removal tengo creo que tengo 7 más no estoy seguro pero si tengo bastantito removal y truquillos ahí para deshacerme de criaturas creo que el juego se puede ganar con los ángeles o con alguna otra criatura que regrese del cementerio o bla 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 entonces creo que se pueden llegar a lograr sinergias media locas esos clérigos que ustedes dieron ahí en mi mente con el ángel los exiliaba y luego regresaban y drenaban vida cosas así tengo bastantitos clérigos entonces a lo mejor pueden llegar a servir aparte que son 2-5 con una habilidad extra pues está bastante bastante bien ese pacifismo que nunca falte ese removal premier que chulada el ángel de taxes 2-3 por 3 que vuela que más quieres papá la elfa que hace que descarte salgo de removal nos vamos para el turno 1 necesitábamos algo y vemos ahí esas tierras que están bastante bastante chidas por último nuestro prelanzamiento no solo era el prelanzamiento sino que el pool de premio también te lo daban que eran 2 sobres al pool entonces pagamos 500 pesos por este prelanzamiento y 2 sobres al pool nos vuelve a salir este ángel que ya tenemos 2 vamos a juntar el set yo creo rápidamente y pues esto es lo que me salió en mis boosters de premio eso es lo que yo armaría ustedes que hubieran armado les gustaron algunas otras cartas si ustedes ya están jugando sellado pues que chido yo la verdad ya me eché algunos selladitos me ha ido medianamente bien ganamos 1 esa ira de dios está increíble ganamos 1 y nosotros nos fue más o menos pero bueno esto es el prelanzamiento desde casa espero les haya gustado amigos si tuvieron la oportunidad de conseguirlo pues que bueno es una buena experiencia y pues esto es todo muchas gracias y que estén excelentes gracias